Y tú no sabes que o el que es, no lo que es y vamos allá, eso está bien grande Que yo sé que me deseas tu vida y diga, y dice, yo te deseo también, desde que te vi no te va bien Y tú me deseas, que yo sé que me deseas tu vida y diga, y dice, yo te deseo, desde que te vi no te va bien Y tú me deseas, que yo te deseas tu vida y diga, y dice, yo te deseo también, desde que te vi no te va bien Y tú me deseas tu vida y diga, y dice, yo te deseo también, desde que te vi no te va bien Y tú me deseas tu vida y diga, y dice, yo te deseo también, desde que te vi no te va bien Y tú me deseas tu vida y diga, yo te deseo también, desde que te vi no te va bien Y tú me deseas tu vida y diga, y dice, yo te deseo también, desde que te vi no te va bien Y tú me deseas tu vida y diga, y dice, yo te deseo también, desde que te va bien Y tú me deseas tu vida y diga, y dice, yo te deseo también, desde que te va bien Y tú me deseas tu vida y diga, y dice, yo te deseo también, desde que te va bien Y tú me deseas tu vida y diga, y dice, yo te deseo también, desde que te renta一定 Real D for Life baby, ya lo saben, NYC, durísimo, estamos gozando cuñetas, eso es lo que vale, oye, vamos a hacer algo, estas son las cámaras del Real D for Life, cuando yo cuente esta tele vamos a sacar el tema de la cabrona cámara, está bien, dice así, una, dos y tres, Real D for Life baby, ya lo saben, vamos a seguir pasándola bien, oye, ya lo saben, vamos a seguir pasándola bien, 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 vamos a seguir Gracias.